A libertad de investigar sin distinción de áreas de conocimiento, en cualquiera de las modalidades que se pretenda, en lo básico, en la frontera, o en la aplicación o solución de problemas, será lo que verdaderamente genere descubrimientos e innovación y se pueda transformar en beneficio social y fortalezca la soberanía nacional.